Tras dejar el cuerpo edilicio en la sesión extraordinaria programada para someter a consideración la solicitud de licencia como alcalde, Javier Navapalacios afirmó que propuso una modificación a su carta. Se refirió a la postura de contraste sobre los perfiles planteados para encabezar la presidencia municipal de forma interina, es decir, los regidores Alfredo Luján, Vio Cataño y Dulce Carina Benavides Ávila. No había en realidad discusión, yo propuse una modificación a la carta de licencia que fue aprobada, porque había la duda si es que era una licencia por menos de 60 días o una licencia por más de 60 días y hay una discusión de quién es el primer regidor del ayuntamiento. Precisó que se ausentaría del cargo más de 60 días y en ello tendría que basar su decisión el cuerpo edilicio. La licencia es por más de 60 días y en ese sentido hay que poner a consideración del cabildo y a votación que se tome una decisión de quién va a representar al gobierno municipal. Creo que hay un grupo de regidoras y regidores síndicos que pueden ponerse de acuerdo y en ese sentido, bueno, pues escoger. Nova Palacios compartió características de quien en teoría debería desempeñarse en la alcaldía, resultado de su licencia. Establecer que sea alguien que tenga aptitudes, profesionalismo, amor por San Luis Potosí y que pueda seguir manteniendo el rumbo de la administración municipal. Con imágenes de Humberto Alonso, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.